Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Les queria avisar de que todos los dias subimos varios videos, asi que si youtube no te avisa, pasate por el canal que habra videos epicos Espero que estén bastante bien, yo ahora les pongo traiendo un nuevo video y pues nada chicos, estamos aqui con un nuevo episodio de esta serie chicos, cazando creepypastas aqui en minecraft edition Y pues nada chicos, estamos aqui de nuevo, pues muchas gracias chicos, les queria comentar de que muchas gracias por el apoyo chicos, gracias por estar aqui apoyando a tope el canal chicos, la verdad es que se agradece bastante Y pues nada chicos, en esta ocasión estamos aqui en un nuevo episodio chicos de esta serie, ya saben que en el episodio anterior chicos, pusimos justamente por alla chicos, un mensaje al link Vamos a ir a ver chicos, que esta pasando con todo esto, mucha gente me estaba comentando de que posiblemente, what the fuck, creo que hay un rayo aqui, what the fuck, hay un rayo Pero como les digo chicos, mucha gente me estaba comentando de que posiblemente pueda llegar a contestar, la verdad es que no se lo que pueda pasar chicos Realmente, osea, va a estar super loco chicos, la verdad es que no, no tengo mucha esperanza de que conteste la verdad Pero bueno chicos, vamos a agarrar un poquito de comida por aca y vamos a ir a la mina chicos, la cual pues me dijeron que terminara de explorar Que seguramente podia haber algo muy interesante chicos, y pues nada, vamos a ir por alla chicos, les queria comentar de que pues Oh, caio un rayo justamente, what the fuck, esta cayendo los rayos muy, muy aqui chicos, no se si me mate un rayo chicos Ustedes comentenme ahí abajo si creen que me pueda matar un rayo si me cae en la cabezota Yo creo que si, osea, me explota la cabeza Ok, pusimos justamente mensaje aqui Y... Y... Ahi esta, vieron, ahi anda, ahi anda el link, ahi anda el link, ahi anda el link, what the fuck, what the fuck A ver voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo, what the fuck, hay anda el link chicos, hay anda el link What, eso me da mucho.. Ok, ok Get out What, 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 what 그것 Vuieron, se vio super escalofriante chicos, vahmonos, vahmonos, vahmonos ¿Que esta pasando, que esta pasando? What, 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 what Vamonos, vamonos chicos, vamonos What the fuck chicos, what the fuck, what the fuck, están cayendo muchos rayos What, 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 what what Entonces Chicos, chicos, ¿vieron? Abrí la mesa de crafteo Vámonos, vámonos, vámonos No sé si caiga un rayo aquí Creo que se quema la casa, chicos Get out ¿Qué es eso? A ver, chicos Dejen abrir el traductor Aquí en mi computadora A ver, traductor Google Ok Y voy a poner Get out Fuera de aquí Fuera de aquí quiere decir eso Largo de aquí, traducción Chicos ¿Qué? ¿Mierda? Está pasando, chicos, la verdad es de que ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? O sea Vamos a ir a ver, chicos Vamos a ir a ver Oh, wey, se está cayendo súper O sea Está cayendo Muchísimos rayos, chicos La verdad es que es una tremenda locura Y justamente, chicos O sea Me da cosa ¿Vieron que se vio con un rayo y todo? Se vio súper loco What the fuck What the fuck Chicos Esto está súper loco, chicos Esto está súper loco What the fuck Get out Eh, eh, eh What ¿Vieron? Eh Se murió Vámonos Yo también me puedo morir, creo Vámonos a meter a la mina, chicos Vamos a meternos a la mina Vamos, 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 vamos Uf, uf, uf Estoy a salvo, estoy a salvo ¿Vieron? El pollito Venía conmigo Y se Se lo Se lo cargó el payaso Ok, vámonos por acá, chicos What, 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 what Vámonos, vámonos, vámonos Chicos, chicos Chicos Ah Ah Me duele un poco la cabeza, chicos Ah Ah Chicos Si estás viendo esta parte del video Por favor Deja tu like para seguir con la serie Ya no puedo con esto, chicos Ya no puedo con esta serie What the fuck Vieron Vieron eso El pollito venía conmigo Y aparte Chicos No sé qué mierda esté pasando aquí Esa mierda quiere que nos vayamos No me atrevo a visitar esta mina Ahorita que está lloviendo aquí O sea Es una tremenda locura, chicos Es una Tremenda Locura La verdad, chicos Es de que muchísimas gracias A toda la gente que está participando En esta serie Incluso, chicos Les quería comentar De que muchísimas gracias Por todo el apoyo, chicos A toda la gente que está apoyando el canal Pero realmente, o sea Si estás viendo esta parte del directo O video No, del directo What the fuck Del video Si estás viendo esta parte del video Por favor Es obligatorio Deja tu like Deja tu like No te cuesta absolutamente nada O sea, no pierdes nada Bajar tantito el video Y dejar tu like Así que, chicos Toda la gente que esté viendo este directo O sea, si no acostumbras a dejar tu like Deja tu like O sea, para seguir con esta serie Yo sé que a muchos sí les gusta A muchos les encanta esta serie, chicos Así que si quieren que siga trayendo esta nueva Esta serie Pues, chicos Tienen que dejar su like La verdad Es que no les cuesta absolutamente nada Y pues, nada Vamos a agarrar un poquito de comida Por acá, chicos La verdad es que está súper raro O sea, vieron el pollito Que venía a Venía a verme No sé O sea, venía hacia mí Y le cayó justamente un rayo O sea, esto Ese rayo Tal vez podía ser para mí Dios El pollo salvó mi vida Todo se viene hecha, chicos Si llegaron a esta parte del video Hashtag Héroes sin capa El pollito sin capa La verdad es que, o sea No sé Pero Entran los relámpagos hacia acá Ah, es que está por acá, chicos Oh, mira, mira Están tronando What? Está tronando algo allá arriba Parece que está tronando TNT No sé What? What the fuck? What the fuck? Ok, chicos Vamos a explorar Uf, aquí el agua Aquí el agua Ok, vamos a Vamos a poner esto por acá Ok, ok Ponemos esto acá Ok, perfecto, chicos Vamos a seguir adelante Vamos a poner esto aquí Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Ok, perfecto Vamos a Vamos a poner todo esto por acá, chicos Y pues, nada Ok Vamos a poner esto por acá Ok, ok, ok Dejale no caiga la lava Ya no quiero perder mis cosas No quiero perder mis cosas No quiero perder mis cosas, chicos O sea, esto es lo más extraño Que me ha pasado, chicos En todo lo que llevo jugando Minecraft Edition Que se aparezca algo en mi mundo Y que ese alguien me quiera Que quiera que me vaya Chicos No sé si irme Quieren que sigamos en esta serie O quieren que nos vayamos, chicos Quieren que le hagamos caso a Leek Y nos vayamos de esta serie Es que no sé Que me puedes llegar a esperar, chicos Si es el caso Que no me voy Así que, chicos Obligatoriamente, chicos Quiero que dejen su like O sea, voy a poner los requisitos Para seguir con la serie, chicos Deja tu like Y comparte esta serie Con tus amigos Para que yo siga trayendo esta serie O sea, necesariamente Ocupo que mucha gente Quiera que esto siga O sea, necesito que tengan Muchísimos likes, chicos Y si yo veo que tienen muchos likes Chicos, voy a seguir con la serie Realmente, o sea Ve, dile a tu cuate A tu hermano A tu tío A tu compa A tu camarada A quien conozcas Dile, hey, ven Ven, dale like a este video Para que este Siga subiendo la serie Que tanto me gusta Chicos, necesito su apoyo Necesito su apoyo Sé que todos podemos, chicos Así que, chicos Necesito muchísimo apoyo En este video Es que me están Es que no sé si irme, chicos No sé si dejar de subir esta serie Porque ya me están Hasta corriendo O sea, se aparece algo Y me pone un mensaje Diciéndome que me vaya De esta serie, chicos La verdad es que no sé qué hacer Y pues nada, chicos Necesito que me apoyen, chicos Necesito que Por lo menos Dejen su like Y que comparten este episodio Con sus amigos Es más, si tienes otra cuenta Dile, deja tu like Con la otra cuenta Y pues necesitamos Que este video Lleguen muchos likes, chicos Para yo seguir trayendo esta serie Realmente no te cuesta Absolutamente nada O sea, solamente Bajas el tantito el video Lo compartes con tu cuate O sea, copias el link De este video Y lo compartes con un amigo Y listo O sea, es todo lo que tienes que hacer Para que la serie continúe, chicos Así que pues nada Vamos a ver por acá Estamos observando esta mina, chicos Que al parecer O sea, está súper extraña La verdad Y pues nada Está justamente abajo de la cruz Donde se ha aparecido el link Nosotros le pusimos el mensaje, chicos Y lo rompió Y justamente aquí también Tengo los dos carteles, chicos Tengo los dos carteles Que sobraron en el anterior episodio La verdad O sea, no sé qué esté pasando, chicos Cada vez que grabo un episodio De esta serie Me sorprende, chicos Así que necesito O sea, necesito que En el primer día, chicos De que suba este video O sea, voy a dar 24 horas Para que ustedes hagan esto Así que si estás viendo este video Ya ahorita O sea, estás viendo esta parte En estos segundos En estos milésimas de segundo Ve a compartir este video Compártelo con tus amigos No te cuesta absolutamente nada Realmente, o sea Solamente copias el link de este video Y lo compartes con tus cuates Y pues yo voy a seguir trayendo Esta serie, chicos Así que pues nada Yo los dejo en sus manos, chicos Para seguir trayendo esta serie Y pues vamos a agarrar Un poquito de aire, chicos Que nunca viene mal Y por acá No sé qué está iluminando, chicos Es lo que les digo Hay cosas muy extrañas En esta serie Oh, está la lava ahí Ok, perfecto, chicos Parece que todavía sigue lloviendo Porque sigue toda esa neblina Esa neblina súper extraña, chicos Y pues nada Vamos a quitar todo esto Les quería comentar, chicos De que muchas gracias Por el apoyo La verdad es de que Gracias, chicos Por estar aquí apoyando Al canal, chicos La verdad es de que Se agradece muchísimo Pero realmente, o sea Necesito súper apoyo Para seguir con esta serie, chicos Yo sé que a muchos les gusta Yo sé que a muchos les encanta Que se traiga esta serie Así que si te gusta Que se traiga esta serie No olvides dejar tu like Y compartirlo Así que, chicos Vamos a seguir adelante Vamos a ver por acá Parece que sigue lloviendo No sé, chicos Vamos a seguir adelante Ok, vamos a ver qué tal Vamos a subir Vamos a ver Vamos a ver Como les digo, chicos Esto La verdad es de que Muy pocas Muy pocas gentes Se lo querían O sea, vieron el pollito O sea, el pollito Venía a mí Y le cayó un rayo Justamente donde estaba el pollo O sea, el WTF Fue algo súper Súper loco Ese rayo Vó para mí, chicos Ese rayo para mí Incluso, chicos Ustedes me han dicho Y muchos de los comentarios Que me han puesto Es de que El leak Tiene la habilidad Se puede decir De meterse en los cuerpos De los animales Así que, chicos Cuando miren a un animal Chequen los ojos Y hay muchos que lo tienen Los ojos rojos Y eso quiere decir De que el leak Lo tiene Tiene dentro del leak Ok, ok Están cayendo muchos rayos, chicos Como les digo Voy a correr Para ver si no me atina un rayo No sé Ok, están cayendo muchos rayos Esperemos de que no se queme la aldea, chicos Porque si se quema No sé qué pueda llegar a pasar, chicos O sea, me voy a quedar sin casa Y lo peor es que mi casa Es toda de madera Ok, vamos a entrar para acá, chicos Ok Ok, chicos Ya estamos a salvo Buenas, chicos Ya saben Para que continúe esta serie Ya todo está en sus manos Chicos Dejen su like No les cuesta absolutamente nada Y pues nada, chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Muchas gracias por todo Y sin nada más que decir Yo me despido Como les digo Compartan este video Dejen su like Y pues nada Muchas gracias a todos Y adiós What the fuck Miren Se quedó muy guiado Ok, ok, ok What Ya, por fin Por fin se salió, chicos Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition